¿Capitán Black? ¿Noticias? No, nada. Señor, hay algo que debo decirle. Esperamos noticias de un hidroavión que se ha retrasado y va a Efate. Su hijo es uno de los pasajeros. Organizaré una búsqueda especial. No. No. Haga una búsqueda rutinaria. Minuciosa, pero rutinaria. Bien, señor. A 1.500 millas al noroeste, el almirante Yamamoto ha trasladado su cuartel de Trucarrabal para controlar más de cerca la inminente ofensiva. La visita del almirante Halsey a Guadalcanal animó a sus hombres a esforzarse. Yamamoto decide imitarle y visitar personalmente las zonas de primera línea de combate. Kobe se opone al plan, pero no consigue disuadirle. Como medida de seguridad, Kobe sugiere a Yamamoto que lleve un uniforme de un rango inferior para llamar menos la atención. El almirante se niega. Partirán hacia Bougainville a la mañana siguiente. En una base de hidroaviones de la zona avanzada, un oficial con buenas intenciones pone en peligro el secreto del itinerario del almirante Yamamoto al informar a sus mandos locales en código naval sobre la inminente visita de su comandante jefe. El mensaje es interceptado y reenviado a Pearl Harbor y Washington, donde lo analizarán los expertos descodificadores americanos. El mensaje es interceptado y reenviado a Pearl Harbor y Washington, donde lo analizarán los expertos descodificadores americanos. El mensaje es interceptado y reenviado a Pearl Harbor y Washington, donde lo analizarán los expertos descodificadores americanos. El mensaje es interceptado y reenviado a Pearl Harbor Compruebe, compruebe la marcación de contacto 090. CICI, aquí CICI. Compruebe la marcación de contacto 090. CICI, CICI.